1 1 1 1 1 1 1 1 Odio el trap, pero lamentablemente Al final voy a provocarte un desorden Mati rapeaba muy bien Pero lamentablemente acá Voy a mostrarte el filo del cobre No sos un noble, no sos un hombre pobre Y rapeaba bien Pero vine para ponerte la casa en orden King, quieres verlo así Porque este watching decía que tenía free Porque decía que tenía poesía Pero lamentablemente esa no era mía, así que no valía aquí Vos querías tirar Que se regía y así no más Sacaste al Betz Pláchame los huevos, me vienes a vengar Puta, puta, este yo te ajusta Vos sabrás que vos tirás demasiado Pero es verdad, vos tenés un futuro Y lo habías cambiado Vos tenías demasiado contenido Y lo querías sacar Te felicito Mati, después de tantos años Pudiste mejorar Bien, 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 bien Perfecto, cambio Check, check Oh, oh, oh Check it out, oh, oh Check it out, oh, oh Subilo, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que buen pibe y me cae bien Pero no lo conozco y lo veo de arriba Nigga, y a vos igual Estoy en otra liga Perdóname man, voy a clavar toda la que me dijiste Pero perdóname que me vaya a acordar Ah, perdóname es que no Siento que me tiraste nada importante Como para contestarte O sea, siempre lo mismo de que yo te gano De que te dejo claro todo el sistema Y ahí encuentro todo el estilo raro Cuando freno Encuentro sustancia dentro del juego Oh, negro Porca, lava, sello, pego Como si fuese McGregor al frente de la bolsa Demosteo Dame rapazos Estoy en una, te quiero demostro Ahora si Ahora si Díselo Ah no, voy yo Viento Dentro de la base yo te grito Porque quiero emo ser como si fuese un mosquito Te chupo la sangre No soy un vampiro Como dijo el de antes De eso Yo me río Si querés yo le subo Y vos no, 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 no No voy a seguir tu juego Vine a crear el mío Y ponernos en ruedo Es un plano El mío Completamente nuevo Olvidate Es nuevo Pero yo un explorador O sea, encuentro la selva Y vengo encontrando Esa cosa clara Que me lleva a otra materia Si, lástima Te llevaste tu filosofía Sos Colón Conociste algo Que todos conocían Esa es tu rap Esa es tu poesía Lástima Mati Tan lleno de hipocresía Claro, lo mismo que en el Free Yo me conocía a mí hace unos años Pero no se lo tiraba al frente de este caño Porque en el momento que empecé a gritar y ustedes me escucharon Se dieron cuenta de que no era en vano Lo que estaba rampeando en el escenario Lo que estaba rampeando en el escenario No me mancho tu espada ¿Le preguntamos? Tres, dos, uno Enfrente me ilumina el sol, estoy crazy Así nomás lo hacemos, fácil Vos hablas de que no estabas tan crazy Vine al Bleds para defender su tesis Olvidate, deféndese la voz porque él no pudo pero tampoco vas a poder Porque soy Zeus y encuentro el poder de la electricidad y lo vas a ver Bueno, 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 no te pases del tempo Vas a verme la cara, mejor que estés atento Que el Bleds no pudo pero yo voy a irme contento No quisiste ver el futuro, inventaste una línea de tiempo Olvidate, soy un brujo Soy alguien que todo lo veo y todo lo deduzco Y todo lo estrujo Porque encuentro estas instrucciones que me llevan a otro mundo Sos un brujo, bueno, aceptalo Estás en el gobierno, un brujo silenciado Porque las cosas que contaron eran muy negativas Por eso no mantenés tu iniciativa Olvidate, no estoy en el gobierno pero me gustaría estarlo O sea para cambiarlo Porque está como si fuese un trago muy amargo Que todos, nadie quiere tomar pero tienen que tomarlo Si, 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 bueno, bueno Tiempo, tiempo Como remedio, raro Tres, tres, tres Tres, tres, tres Tres, dos, uno Diego, Diego Pasa Diego Dale, guacho Diego para el Mati A cada vez y los dos que quedan Cabo y Karim